En lo que a la lucha contra la corrupción se refiere, el fujimorismo tiene una deuda pendiente con todos los peruanos. Y es por eso que hoy, como representante del nuevo fujimorismo y con la frente en alto, puedo decir que lucharemos con todos los instrumentos que la ley nos asiste para combatir la corrupción. Si estando en Palacio de Gobierno, como primera dama de la Nación, enfrenté de manera pública y directa a Vladimiro Montesinos, ¿cómo no podría hacerlo hoy contra cualquier forma de corrupción? En ese tema no habrá ni amistades ni parentescos que valgan. Tengan ustedes la plena seguridad que en un eventual gobierno de Fuerza 2011 no tendré ningún miramiento, ni existirá tregua alguna para los corruptos. Yo no voy a permitir que ningún miserable venga a empañar mi gestión de gobierno. En síntesis, en la eventualidad de llegar a la Presidencia de la República, anuncio mi compromiso personal contra la corrupción, con una eficiente supervisión, con empleo de mecanismos de control y permanente vigilancia, evitando los vacíos que permitan la infiltración de este flagelo. Esta lucha no puede ser solitaria ni unilateral. Debe ser coordinada e integral. Que involucre a toda la sociedad. Una guerra total contra la corrupción que libraremos desde todos los frentes y con todas las armas. Es necesario un profundo cambio en la conciencia de los individuos, que nos lleve a inculcar así una conducta honesta y solidaria. Un cambio que tiene que construirse progresivamente. No importa si es anónima o pública. No importa cuánto mida o cuánto pese. La decisión debe ser enfrentarla desde sus raíces. Porque la única diferencia entre la mal llamada pequeña corrupción y la gran corrupción solo es una cuestión de tiempo. Este compromiso debe ir más allá de cualquier persona o partido político. Porque la lucha contra la corrupción es una cuestión de Estado que requiere la participación activa de todos nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Keiko Fujimori.